hola gente bonita de youtube cómo están cómo se encuentran el día de hoy hoy vengo a traerles el vídeo donde yo obtuve al profesor K en Free Fire un vídeo donde jugó la ruleta mágica donde vienen nueve premios diferentes les comento que tuve que hacer doble recarga porque me salió prácticamente al final y bueno en este vídeo quiero que se diviertan con con el profesor K para que vean qué tan chido está el personaje si vale la pena si está mejor que Alok o no y bueno entonces vamos a comenzar a entrar al Free Fire para que lo vean y lo conozcan vamos a darle y bueno gente bonita aquí estamos ya dentro del Free Fire y nos vamos a ir a la look royal a la ruleta mágica donde vamos a ver si podemos obtener acá al profesor K y bueno al principio yo tengo 642 diamantes y al principio me cuesta nueve esperemos que con estos 642 diamantes se pueda conseguir vamos a ver qué onda y lo primero que me dan es un ticket de diamantes no fue muy bueno no comenzamos muy bien y bueno vamos a ver ahora con 19 vamos a ver lo segundo que me dan y es armas por 24 horas y tres días no tampoco me gustó esto ok entonces vamos vamos a ver girar una vez otra vez vamos a ver qué viene vamos a ver qué viene y no 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 puede ser bien no nos está saliendo nada a ver un giro de 99 y aquí ya debe salir algo bueno y aquí está el arma el arma de K que tal es quedó chidísima y ya adquirimos un objeto raro pero vamos por cada que es el que nos importa y no puede ser un ticket de armas y necesitaba más diamantes y si tuve que recargar tuve que recargar nuevamente porque si los 600 diamantes no funcionaron para ello entonces tuve que hacer una compra y aquí una invitación escuadra no rechazar e intentar de nuevo obtenerlo no dejen aquí nada más con la recarga acumulada me dieron un poco más de diamantes otro ticket y nada ahora si ya nos regresamos a la ruleta mágica y ahora si ya tiene ahora si lo tenemos que obtener no o sea tenemos más de 700 diamantes a tres giros y no otra vez armas o sea ya prácticamente es el último a ver ya vamos a ver y nos sale ahí está ahí está nos tuvimos que gastar casi todos los diamantes en obtenerlo pero ahí está el paquete de lujo por fin no puede ser y ya ya nada más ya no era necesario hacer el otro giro aquí yo casi me equivoco pero no ya no era necesario hacer el otro giro del K y dice el paquete que obtuve contiene acá su aspecto especial y una tarjeta de nivel 4 cuando su aspecto esté equipado K puede mostrar su movimiento especial en la isla de inicio esto es lo que hace el profesor K es realmente buen personaje no tanto como a lo que a mí a mi parecer pero bueno aquí yo me fui rápido a la look royal nada más para sacar este más premios y más premios y más premios que son muy comunes no premios comunes pero bueno quería ver si de pura casualidad en este mismo vídeo me salía el chavo del hockey y nada que más me ha salido ya estoy en 180 de de suerte y nada que me sale algo bueno en ese en la look royal realmente no tengo suerte en esa y tengo ya tres estrellas y todo y me salen puras cosas medio feas pero bueno ahorita les quiero decir algo muy importante la manera de obtener al profesor porque yo ahorita entré a lo que fue personajes y ven lo que sucede cuando quise cambiar a a look no me salió el profesor no me salió el profesor entonces dije qué pasa me timó free fire qué pasa me timaron o algo no lo puedo usar no lo puedo obtener qué pasa entonces no se preocupen simplemente te tienes que salir e ir a inventario y después irte allí ahorita muevo aquí a la derecha para que se vea tienes que ir a la derecha no en la ropa en la ropa no es bueno porque no voy a dejar equiparlo es acá y en donde dice paquete ahí es donde viene el paquete y y aquí ya es donde lo tienes que abrir ya cuando lo abres es ya cuando ahora sí te dan todo el paquete donde viene el profesor viene su conjunto viene absolutamente todo y bueno simplemente lo equipas rápido y ya así lo obtiene les comento ya jugué un rato con él y quiero comentarles que la verdad no me deja tan tan satisfecho como algo algo es más es mejor tanto en de clasificatoria como en el modo clásico entonces a mi parecer sigue siendo mejor a lo pero ustedes que piensan piensan que el profesor que es mejor o piensan que a lo que es mejor ustedes díganmelo en los comentarios y sin más yo aquí finalizo el vídeo un vídeo muy rápido pero aquí muy genial y el personaje se me hace más chido que algo pero realmente a lo que pues es algo sin más yo soy mora informa hasta el siguiente vídeo y adiós y y y y y y y